Cuando las revistas se enteran de un chisme ya súper tarde que ya sé qué modo que nadie le interesa y se creen como que la primicia Novio de Michelle Salas sale a la luz, millonario de 56 años La modelo, que siempre se muestra discreta sobre su vida privada ante las cámaras Esta vez no pudo ocultar más su enamoramiento y fue captada junto a un señor 26 años mayor Se trata del empresario hotelero Alan Faena de 56 años de nacionalidad argentina y que gracias al éxito de sus proyectos es millonario Cabe destacar que Faena es el empresario detrás de la importante marca de moda VIABAY así como de la cadena hotelera que lleva su apellido y que se encarga de dar experiencias y elevar el instante de la gente Como él mismo lo ha definido, también es conocido por ser un gran coleccionista de arte Destacó que no tiene una rutina diaria pero sí ciertos hábitos que no modifica Voy cambiando según las etapas, esta es mi etapa actual, me gusta hacer mis concentraciones en la mañana Me tomo mis mates y llevo a mi hijo al colegio, hago mis ejercicios y después empiezo mi día Utilizo gran parte de las mañanas para estrategizar y pensar en cosas que quiero hacer La pareja fue vista en un evento organizado por Faena y el cantante Lenny Kravitz en Miami Para promocionar una marca de champán, Michelle y Alan se conocieron hace 10 meses en el evento New York Fashion Week Y dicen testigos que el flechazo fue inmediato Entre los asistentes al evento privado en el que Salas y Faena se mostraron como una pareja Estuvieron personalidades como Paris Hilton y el actor Champagne Además, entre las imágenes filtradas por amigos cercanos a la modelo Se pudo ver un comentario de Stephanie, madre de Michelle Lo que podría confirmar que ella aprueba la relación de Faena con su hija Es de mencionar que aunque ninguno de los dos ha confirmado el romance La modelo e influencer ha publicado varias fotos desde septiembre Durante sus estancias en el Faena Hotel Miami Beach Propiedad del empresario argentino de 56 años Además en una cuenta de Instagram a nombre de Alan Faena Michelle Salas aparece como una de sus seguidoras Y quien ha comentado una de las publicaciones con emojis Por otra parte, el famoso papá de la modelo Luis Miguel fue captado en días recientes en una tienda de conveniencia Y sorprendió al dejarse ver solo sin su equipo de seguridad Fue en Miami, Florida donde se llevó a cabo el acontecimiento Que dejó a todo el mundo con la boca abierta Pues era muy normal ver al sol de México acompañado siempre de su escolta A pesar de solo haber comprado un cable USB Según afirmó Suelta la Sopa Quienes grabaron al cantante Mientras se encontraba en una farmacia haciendo su compra Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de me gusta pues